¡Buenos a todos! Bienvenidos a TysonTV, señoras y señores, señoritas, personas. Vamos a intentar jugar en PanzerStomp. Bien, importante, he tenido que bajar todos los gráficos del juego. Y cuando digo todos, es todos, literalmente. Todos los gráficos del juego, pero todos. Directamente al mínimo. Bien, no sé dónde tengo el mosquito, tío. El mosquito es este, ¿no? Bomba de 4.000, esta es. Al mínimo, nivel bajo, porque el juego tiene tal problema de rendimiento y bajones de feims. Que no es ni medio normal. Y ya tengo indicadores de que este seme me va mal. Perfecto. Bueno, pues un tanque menos. Me apetece una partita buena de estas de pitotón aviones. Buen trabajo. El objetivo Charlie es nuestro. Vaya hostia que me ha dado algo. En eso estoy dando la vuelta. A ver si se quita la maldita niebla. Tengo un Junker detrás. Dispara otra vez, dispara otra vez al que te vea. Ahí te he visto. Muere. Adiós tanque. Eso es. Veo distellos. Tanque ahí. A ese le da bien. Está humeando. Vamos a por él. ¿Le he perdido? Mierda. Hasta ahí. El murito le ha salido. Y será verdad, tío. Veo un tanque. Ya tienen antiaéreos. Soldado, vuelve a la zona de combate de inmediato. Me están enfadando, eh. Hay pérdidas de paquetes en este servidor, tío. Bien. Me encanta que los servidores de ella vayan bien. Cómetelo, hombre. Pesado. Y te la has comido. Si es que... Uno antiaéreo menos del que preocuparse. Sí. Otro antiaéreo. Otro antiaéreo. Venga, venga. Venga. Ya hemos tomado el objetivo, bravo. Que son pesaditos, eh. Hemos tomado el objetivo, delta. Pues ahí está. Ya tiene la ala rota. Ahí está, le perdió. Cuidado, hemos perdido el objetivo, Charlie. Sub kunne. Pues así, vamos. 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 afuera, vamos muy bien nos hemos dejado sin antiaéreos vaya, ya no tienen antiaéreos me derriban pero el tanque y los tíos que me disparaban se me afuera el siguiente objetivo va a ser ese antiaéreo está muy enfado y me sigue disparando vale, bien ¡bum! venga, dale ya, son dos antiaéreos bueno, uno ha caído el antiaéreo no se ha muerto ahora como ven la bomba a caer la verdad es que es una táctica muy inteligente lo que han hecho, se han acercado los antiaéreos ahí y así un cazo de tránsito ¡hí! Ah, te estrellas, vale Ya es tuyo, socio, te lo regalo Hola ¿Otro hit que se traga? No, 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 no Ah, tengo el otro detrás Se me sigue, estoy muerto El operativo del coche es nuestro Yo creo que tú me daría la vuelta, soldado Otro tanque fuera Vale, se va a meter ahí a reparar Y se va a comer la bomba Dicho y hecho Por ahí viene Mira que es pesado el cabrón este Pues nada Vamos a sacar el espita a pasear Regresa la zona de combating Ahí va el otro Vamos a hacerle Atención Soldado, vuelve a la zona de combate de inmediato Bien hecho, hemos tomado el objetivo, Charlie Avión, avión, avión Avión, avión Está estampado A por él Me ha robado aquí en el otro No, 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 no No, 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 no No tenemos nadie detrás, vamos a reponer los misiles. Otra kill perdida. Hemos tomado el objetivo de todo. Buen trabajo. A corte sí que quedan. Marcos, vamos a verlo. Marcos, vamos a verlo. Marcos, me lo que quiero. Hemos a verlo. Marcos, me la pierna. Marcos, me la pierna. Pues se acabó la partida Me han dado un poquito por culo con el tema de los aviones Pero bueno, 24 kills con los aviones No está nada mal, espero que os haya gustado Dejar vuestro like si es así y hasta la próxima